Continuamos ahora con más noticias en esta emisión de sábado. Un supuesto delincuente fue vapuleado por pobladores en Zololá después de que fuera acusado de robar en un comercio de la localidad. Una persona de sexo masculino fue identificado como Santiago Castro León, de 43 años de edad, originario de Pazitequiché, fue vapuleado por una turba de vecinos. El hecho ocurrió en el barrio 80 del municipio de Santa Lucia, Otatlán, Zololá. A esta persona se le acusa de entrar a robar a una tienda y quitarle el dinero a una mujer minutos antes, donde después del hecho se dieron a la fuga en un vehículo con placas P-577-GMJ, color gris, marca Toyota, donde llegando a dicho barrio colisionó con un microbus. Uno de ellos fue capturado por vecinos y lo vapulearon, mientras el otro acompañante se dio a la fuga. Bomberos municipales de la aldea El Novillero llegaron al lugar donde, al evaluar al herido, presentaba heridas en la parte occipital, craneal y golpes en diferentes partes del cuerpo. Después de dialogar con las autoridades indígenas, fue entregado a los agentes de la Policía Nacional Civil para ser puesto a disposición del juzgado correspondiente y brindar sus primeras declaraciones sobre este hecho. Según manifestaron vecinos que ya están cansados de tantos robos en viviendas y negocios del municipio, por eso tomaron esta decisión de hacer justicia por manos propias.